La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Esta canción os la quería cantar sobre todo para ver que componer canciones es una herramienta que nos puede ayudar a entendernos, a vivir, a entender el mundo, a creer en el mundo. A mí estas canciones me han ayudado muchísimo y yo pienso que gracias a estas canciones hoy estoy aquí y la música podríamos decir que me ha salvado de un pozo en el que iba a caer. Entonces seguimos para adelante, seguimos hablando de las canciones y seguimos hablando un poco de a lo que hemos venido, a componer canciones. Entonces, yo a lo que he venido es a invitaros a componer, a invitaros a componer. Mi objetivo es que cuando salgamos de acá nos vayamos a casa con ganas de componer y sabiendo que podemos hacerlo. Yo pienso que todos podemos componer y vale la pena que lo sabamos. Entonces, ¿por qué pienso que todos podemos componer? Hay una razón por la cual yo pienso que todos podemos componer. Hemos escuchado muchas canciones en nuestra vida. Yo pienso, en un día normal, ¿cuántas canciones escuchamos? Bueno, escuchamos 20 canciones, de promedio. Hay días que habrá un centenar, porque las vemos en la tele, en la radio, andamos por la calle y hay un comercial, no sé qué. Escuchamos muchas canciones. Yo había, hice la cuenta, a un promedio de 20 canciones al día, a mis 55 años eran casi 400, no, más de 400.000 canciones que yo he escuchado en mi día. Todos hemos escuchado muchas canciones. Y esto se nos queda. Entonces, en otro momento de la historia, hace tres siglos, la gente escuchaba, cuando había fiesta y venía una orquestita y tocaba y eso, pero normalmente no escuchaba tanta música. Nosotros escuchamos muchísima música. Y esto es información que vamos acumulando. Y que esta información nos tiene que servir después para componer. Entonces, os vengo a invitar a componer, pero también os quiero decir sinceramente que componer es un ejercicio que cuesta. O sea, componer es como subir una montaña. Y os vengo a decir, vamos a subir una montaña. Cuando lleguemos a la cima, la satisfacción será muy grande. Pero mientras estamos subiendo, vamos a sudar. Porque no es fácil. Y porque todos los que componemos en un momento dado nos hemos encontrado que no se nos ocurre nada. Y esto le pasa a todo el mundo. Le pasa a Serrati, le pasa a todo el mundo. Todos los que componemos hay un momento en que decimos, no se nos ocurrió nada. Y después, sí sale. Intentaré daros herramientas para que esto fluya, para que esto vaya saliendo. Pero es verdad que tendremos que enfrentarnos a este reto, al reto del papel en blanco. Entonces, vamos a intentar encontrar herramientas para poder hacerlo. Entonces, yo os voy a proponer ejercicios. Ejercicios que vamos a hacer aquí conjuntamente. En los que tendréis que cantar. ¿Vale? Entonces, a ver, a mí me pasa que a veces yo voy a un lugar como este, a un taller, y estoy participativo. Y tengo ganas de cantar, y tengo ganas de participar, y tengo ganas de... Pero hay otros días en que no me apetece. Entonces, yo pienso que esto es muy respetable. Yo, el día que digo, mira, a mí que no me hagan cantar. Yo me siento y escucho, y ya está. Entonces, el que esté en este momento en que no quiere cantar, vamos a buscar una manera de decirlo que sea elegante. Y que no, 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 yo no quiero, yo no quiero. Te pasas una tarde escribiendo, y ven, el yo creativo te está achuchando, y no, no, estás escribiendo, y después te vas a dormir, y te levantas al día siguiente, y miras lo que habías escrito. Pero igual, de todo aquello que habías escrito, una vez ha pasado por el filtro del neocrítico, hay unas cuantas ideas que son buenísimas, y que estas son las que valen la pena que vayamos tomando. De hecho, es un ejercicio de destilación a veces componer, es cuando con un alambique hay un líquido y se va destilando y va saliendo en la esencia de este líquido. Entonces, las ideas que tenemos, hemos de hacer esto, hemos de irlas destilando para que salga, para quedarnos con lo más potente, lo más bonito, lo más significativo. Entonces, bueno, bienvenidos al diálogo este entre el mío crítico y el mío creativo. Habrá que tomarlo así, y vale la pena, porque esto es lo que nos llevará a dar buenas canciones. Entonces, consejos prácticos para componer, uno, básico, básico, tengan a mano una manera rápida de grabarse lo que están haciendo. Lo más fácil es con el celular, es la aplicación de grabar, supongo que la tienen controlada, y bueno, simplemente pues esto, tienen o una grabadora o el celular, o si van por la calle y se les ocurre una idea, hay una posibilidad. Yo se la digo porque yo la he utilizado muchas veces, y a veces es el único recurso que he tenido. Llamen a un contestador automático, y le cantan. Es un último recurso, pero está bien, o sea, si van por la calle y no tienen con qué grabar, se ponen en una esquinita y llaman a su teléfono, a su teléfono, al de un amigo, o lo que sea, y le cantan. Bueno, consejos, es bueno tener un lugar donde sabemos que vamos a estar a gusto para componer. Supongo que cada uno tiene su rinconcito, que es el sitio donde se siente inspirado, se encuentra a gusto. Está bien tener este lugar. Después veremos que no solo es cuestión de tener este lugar, sino que es más bien un estado mental. Pero está bien tener este lugar, está bien tener un tiempo donde si se pueden un poco apartar del mundo, y que no haya interferencias, y que no se escuchen ni radios, ni televisiones, ni gente hablando, encontrar un momento de silencio, eso está muy bien. Pero al final hay una cosa que es importante. Es posible que digamos, va, esta tarde voy a componer, voy a estar dos horas componiendo, y tú te pasas dos horas allí, y no se te ha ocurrido nada en las dos horas. No pasa nada. No pasa nada. Porque lo que es bueno cuando vamos a componer una canción, y queremos de verdad componer una canción, es que estemos en modo composición todo el día. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Habrá unas horas que las dedicamos a componer, pero el resto del día, está bien que estemos ahí dándole vueltas a aquello, porque igual la idea acaba cuajando cuando estamos en la ducha, cuando estamos paseando por la calle. Estas horas que hemos pasado en casa, intentando componer, no son inútiles, son necesarias. Porque es como para tirar una flecha, ¿qué haces? Estiras el arco, ¿vale? Y el disparo de la flecha es solamente un instante. Pero si antes no has estirado el arco, la flecha no sale, ¿no? Entonces estas son las que nos pasamos trabajando, es estirar el arco. Y entonces hay un momento que sale. Siempre sale. A veces nos parecerá que no, pero os prometo que al final siempre sale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para mi esposa crear las canciones más bonitas que yo pudiera crear entonces me lo puse como un objetivo con una obsesión solamente me dediqué a eso y estuve trabajando más de un año solamente al final de estas canciones y además los amigos tengo después de tantos años de profesión tengo muchos amigos músicos mis amigos colaborar en este disco y salió un disco realmente bonito después este disco está colgado en mi web y se puede descargar gratuitamente no será el mismo ni el sol de la mañana ni las flores que me adornan la casa en que vivimos si a ti me cuesta sentir que ahora estoy vivo el pan, la miel y el agua y el aire que respiro andar contigo me gustaba andar contigo no importaba que lugares nos llevaran los caminos andar contigo confiado y distraído esperando que la suerte nos brindara algún destino hasta siempre vida mía por la suerte de encontrarte gracias cielo, dulce amiga compañera de viaje compañera de viaje compañera de viaje Gracias por ver el video.